Buenos días, bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy, miércoles 8 de febrero, tengo cinco puntos o cinco, no, son seis notas para que podamos ver qué está pasando en el mundo científico. Y bueno, DW.com nos dice que científicos chinos informan del primer caso de Alzheimer en un joven de 19 años. Este adolescente hace un llamado a prestar más atención a la posibilidad de que el Alzheimer se manifieste en personas jóvenes. Bueno, por lo menos no tengo 19 años. Un equipo de expertos de Pekín informaron el probable primer caso de un adolescente de 19 años. Bueno, ¿para qué nos alarman en este artículo? Con la enfermedad de Alzheimer. Y confirmaron que la docencia, dolencia, no es exclusiva de personas adultas o ancianas. Pues bueno, eso ya también es un avance. Según el equipo, el grupo de científicos del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos de un hospital pekinés, el joven empezó a sufrir problemas de memoria hasta los 17 años, dificultades de concentración en sus estudios. Tal vez está exagerando un poco por las cantidades de exigencia que les piden en China. Tal vez solo está cansadito. Un año más tarde, ya ha padecido una pérdida significativa de memoria reciente que le impedía recordar eventos del día anterior o donde estaban guardadas sus pertenencias. Su capacidad lectora se vio mermada y sus reacciones empezaron a ser cada vez más lentas. Bueno, pues van a tener que seguir estudiando para que vean cuál es el historial de este joven y qué enfermedades o hábitos están relacionados con su pérdida de memoria. Y si fuera el caso y si se confirma, tendríamos algunos casos de Alzheimer y tendríamos que saber también cuál es la raíz de que se esté extendiendo a personas jóvenes. El CNN, por otro punto, publica cómo los científicos se mantienen alimentados y felices en uno de los lugares más remotos de la Tierra. Y estamos hablando de este lugar, de los lugares con nieve, Antártida Occidental. Dice, ningún lugar de la Tierra es más frío que la Antártida Oriental. Debido a su mayor altitud, ni siquiera la Antártida Occidental puede acercarse a sus hostiles temperaturas. Entonces viven en la Antártida Oriental. Princesa Elizabeth, una estación de investigación polar en la región de Queen Mouth Land, se enfrenta a vientos de hasta 249 kilómetros por hora y temperaturas hasta de menos 50 grados. Es comprensible que los chefs que trabajan en este entorno necesiten un don para la comida reconfortante. Y nos dicen que la gente está al intemperie, a temperaturas extremadamente frías, sin condiciones demasiado duras. Si nosotros no aguantamos los 10 grados que hay por acá, o 5, bueno, menos de esos grados pues está complicado. Hay un grupo de científicos con frío a unos 5 mil kilómetros de la ciudad más cercana y al menos a 9 mil 900 kilómetros de casa. Tiene sentido que el queso caliente sea de gran ayuda y ojalá el resto de las tareas culinarias de Du Concile fueran tan sencillas. Cocinar en estas condiciones plantea retos únicos. Bueno, podrían hacer un masterchef por allá. Y además nos dicen que junto al Usteinen Nunatak, una montaña conocida como la piedra exterior en la cordillera Sorrodans, Princesa Elizabeth está anclada a la cresta de esta área. Fuera de la ventana de la oficina de Du Concile se extiende montañas de granito helado y tierras bajas de blando y brillantes salpicadas de unidades de alojamiento sobre el terreno, contenedores de laboratorio y turbinas eólicas que brotan en la nieve. Entonces, digamos que pues el reto es prácticamente cocinar algo que puedan comer y que también no sea tan difícil de congelarse. Aquí dice que además de comer el queso, que es algo que les ayuda a mantenerse bien o sanos o saludables, recuerden que el queso tiene grasas y ayuda de alguna manera, dicen que preparan su propio pan y lo cocinan ahí. El pan fresco es importante. Bueno, a mí también me gustaría pan fresco. Me gusta hacer brioche para diseñar con chocolate dentro. Para un francés, el pan, el buen pan es tan importante, supuesto, en Antártida como en Normandía o en los Alpes, donde pasa la mayor parte atendiendo toda clase de exploradores en el Mont Blanc. Este es un cocinero que se dedica a preparar a los investigadores que van allá, igual a los exploradores de otras partes del mundo. Y bueno, los retos de los alimentos frescos en un puesto remoto nos dicen que a pesar de la altitud, la estación Princess se mantiene confortable, caliente y protegida, gracias a los elementos de fieltro, de lana, papel kraft resistente, aluminio, papeles de madera, polistireno, membrana impermeabilizante, espuma de polietileno y acero inoxidable. Sin eso, pues sería muy complicado ser pan. Y bueno, más allá de todo esto, nos dicen que mediante un sistema híbrido de nueve turbinas eólicas y 408 paneles solares fotovoltaicos, más bien con... bueno, se aprovecha la energía de 100 días de sol ininterrumpido y ferencias ráfagas de viento. Entonces tenemos acá los contenedores. Y como ustedes sabrán, ha habido un boom del uso de contenedores como parte de una mezcla entre ecología y buena ingeniería y arquitectura, donde hay casos en los que regalan estos contenedores para que las personas los usen y las transformen como casa habitación. En Estados Unidos estos contenedores a veces pueden costar hasta un centavo de dólar o un dólar, o eso dicen algunas investigaciones. Sin embargo, en México traer un contenedor, pues no es el, digamos, el problema no es comprarlo, sino el transportarlo. Ahí es donde se van cargando, pues digamos, el proceso monetario. En otro punto, científicos descubren una forma de hacer hielo. La universidad de científicos e investigadores de la Universidad de Cambridge y de la Universidad del Colegio de Londres acaban de publicar el trabajo en la revista Science. Recuerden que la revista Science es muy importante, que da cuenta del descubrimiento de una nueva forma de hielo que parece al agua, se parece al agua líquida. Y digamos que quizás nosotros ya lo habíamos visto, este tipo de nieve que no termina de ser hielo, ni nieve, ni totalmente congelado. Bueno, y nos dicen que las dunas de arena, los hexágonos en un panel construido por abejas o bien el pie de algunos pesos, son tan solo algunos ejemplos en donde se puede ver patrones. Un patrón en palabras llanas puede definirse un elemento u objeto que tiene una serie de repeticiones a partir de una secuencia lógica. Además, también existen algunos patrones de hielos que se presentan de forma recurrente y en las universidades que descubrieron esto, la nueva forma de hielo, dicen que esto podría ser una forma clave para entender con mayor profundidad el comportamiento del agua. Y estos, digamos, molinos de bolas ya se han utilizado anteriormente para fabricar materiales amorfos, pero nunca se ha aplicado de ellos al hielo. Digamos que tiene una densidad similar al agua líquida, pero por su, digamos, estado de hielo amorfo, es una densidad media, pues tenemos como un hielo acuoso raro, tendríamos que sentirlo, hay que ir para allá. Y bueno, su estado, pues nos dice que sí, corresponde al agua en forma sólida y se puede definir como hielo amorfo de densidad media. En otro punto, científicos revelan la fecha en la que el sol se apagaría y esto le pasaría a la humanidad. Bueno, antes de que se apague el sol, nosotros simplemente desaparecemos. El sol, el cual se considera que tiene más de 4.5 millones de años, ha sido siempre todo un misterio para la humanidad. La estrella gigante emite la luz y el calor suficiente. Ha sido tanto el misterio sobre la estrella que incluso muchas civilizaciones en algún tiempo no volvieron como el dios. Pues sí, porque nos da luz, vida. Los científicos han establecido que el sol, como lo conocemos en la actualidad, ha gastado ya la mitad del hidrógeno que tiene en su núcleo, por lo que tendría una duración máxima de otros 5 mil millones de años. Tranquilo, Jorge, vamos a sobrevivir. Luego de esto, se cree que explotará inmediatamente y acabará con todo el sistema solar. Y ya. Bueno, estas son las noticias o notas del día de hoy. No me pasé a las seis notas, pero me parecen estas bien interesantes sobre científicos, ciencia y nuevos descubrimientos. Y nada, nos vemos el día de mañana. Espero que les haya gustado esta información. Bye. Chau. Chau. Chau.